Sí, buenos días. El documento nacional de identidad que es el DNI tarjeta, el nuevo DNI, tiene plazo hasta el 31 de marzo para renovarlos a todo lo que tenga el documento anterior a ese. ¿Qué pasa en caso de que haya gente que no tenga conocimiento, que se deje pasar esa fecha? ¿Vos sabés si se va a extender o no? Y calculo que no, porque ya se viene extendiendo desde hace varios años atrás, así que creo que este ya debería ser el último plazo que tienen todas las personas para cambiar su nuevo documento. El nuevo DNI es el DNI tarjeta, ese va a ser el válido a partir del 31 de diciembre para todos los trámites que tenga que hacer la gente. ¿Con qué requisitos tiene que llegarse la gente a hacer el trámite? Los que sean menores de 14 tienen que tener parte de nacimiento, si es nacido acá la sacamos acá personalmente, si no tienen que tener parte de nacimiento y que no tengan más de 6 meses de antigüedad. Eso es para la renovación de entre los 5 y los 8 años, que es la primera renovación, y la segunda renovación, la actualización es de los 14 años. No, no, eso no tenemos conocimiento porque acá vienen, digamos en cualquier registro del país se pueden hacer los documentos, acá tenemos gente que viene por ejemplo de Luque, de Mato Arrales, de Juntura, de Río Primero, cualquiera que esté viendo acá puede hacer el documento acá o lo puede hacer en Córdoba o en cualquier otro lugar. ¿Qué es lo que está solicitando en esta época del año la gente cuando se llega al registro civil? Bueno, esta semana y la semana pasada se ha movido mucho también el tema de los documentos, la actualización de los chicos, lo que tienen que traer al colegio, que ya están solicitando el nuevo DNI en los colegios para poder inscribirse, y las partidas de nacimiento vienen a buscar mucho también por el tema que está empezando la jornada ahora escolar, entonces hay muchos que están llegando a hacer partidas de nacimiento. Y pasaportes también, por la época del año también hay bastante cantidad. Sí, los recién nacidos tienen hasta 40 días para poder inscribirlos. Este mes en poca del año siempre es complicada porque desde la provincia no envían las obleas necesarias para la cantidad de nacimiento. Bueno, gracias a Dios ya se ha normalizado en esta semana pasada, así que estamos normales con la cantidad de obleas para anotar las inscripciones de nacimiento. Bien, y por mes, ¿cuántas obleas les están enviando a ustedes? Y hay veces que 15, a veces 20, a veces 30, o sea, no es siempre la misma cantidad. Y hay época del año que hay más nacimiento y hay otra época que no. Entonces, si dejan de mandar un mes, se empieza a atrasar, entonces no mandan siempre la cantidad que necesaria. No, eso es lo más que se lleguen ahora ante el 31 de marzo para que todos tengan su nuevo DNI, porque después del 31 de marzo seguramente en todas las otras dependencias que soliciten hacer algún trámite no le van a recibir el documento. Entonces, que vayan viniendo de a poco, no todos juntos, digamos, el 31 de marzo.